Jesús, 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 yo estoy aquí. No hay ese dinero, no hay nada que va pasando, no hay nada que ver, no hay multitud que está cargando. No me salve, no me salve, no me salve, no sabe a dónde va. ¿Quién es poder decir que el camino siempre es nuestro Señor todo? ¿Quién es un Cristo? ¿Quién es un Cristo? ¿Quién es un Cristo? Yo estoy a mí. ¿Quién es un Cristo? ¿Quién es un Cristo? Yo estoy a mí. 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 ¡Un aplauso fuerte para los parámetros! ¡Bienes un Cristo! 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 ¡Bienes! ¡Bienes!